Muchísimo ánimo. Señores, ya es hora de dar formal inicio a este evento, a este ya cierre de campaña de Alianza País para estas elecciones 2016. Queremos llamar a este escenario al señor Fidelio Desbradel, secretario ejecutivo del partido y candidato a diputado nacional. Decidimos también a Wellington Martínez, representante de la juventud y candidato a alcalde por el Distrito Nacional. Llamamos también al doctor Zenén Cava, diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Llamamos también a Andrés L. Mateo, candidato a diputado. Llamamos a Guadalupe Valdés, diputada por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Llamamos también a Aura Celeste Fernández. Aura Celeste Fernández, candidata a senadora por el Distrito Nacional. Y ahora sí, recibimos a nuestra querida Mari Cantizano, quien es candidata a la vicepresidencia, educadora de profesión, defensora de los derechos de la mujer. Y por último, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Guillermo Moreno, nuestro máximo líder y candidato presidencial por Alianza País. Guillermo Moreno, un hombre honesto que mantiene encarnado el ideal de hombre guardiano de la política, como el más puro de los ejercicios del ser humano. Guillermo Moreno también ha sabido, de manera ejemplar, trabajar en la función pública y desempeñarla con transparencia, honestidad y rectitud, lo cual lo hace también acreedor de la más alta credibilidad. La República Dominicana pone en los hombros de Guillermo Moreno y de todos estos hombres y mujeres de la República Dominicana la responsabilidad de sacar adelante esta hermosa nación. Alianza País. Alianza País. Bueno, señores, con esta misma alegría, con este mismo corazón lleno de sentimientos, lleno de esperanza, nos quedamos de pie porque vamos a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional dominicano. ¡Gracias! 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 Salva el pueblo que es tremido y fuerte, a la guerra a morir se lanzó, cuando el mérito reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Que viva la República Dominicana! Así es, así es y así será siempre. Desde su surgimiento Alianza País ha sido la aspiración de un grupo de hombres y mujeres que encarnaron siempre el ideal duartiano, el ideal duartiano de la política, como el más puro de los ejercicios del ser humano. Honorables representantes de los ideales de la generación inmortal de Manolo Tavares Justo y las hermanas Mirabal, decididos a orientar un nuevo rumbo para la República Dominicana. En el año 2012 Alianza País participó solo en las elecciones y logró con el esfuerzo cotidiano y determinado de su militancia sacar 62.296 votos. Se embarcó entonces en la lucha por el reconocimiento a través de la campaña Un Millón de Amigos y Amigas de Alianza País. Alianza País conforma junto al Movimiento Patria para Todos y Todas, Fuerza de la Revolución, Camina RD y Propuesta Institucional Cristiana, la Alianza Electoral para el Cambio Democrático, postulando unos 2.500 candidatos y candidatas a la Presidencia de la República, al Congreso Nacional y a los ayuntamientos. En estas elecciones del 2016, los hombres y mujeres de Alianza País hemos recorrido cada rincón de la República Dominicana, estrechando mano a mano y hombro con hombro, dándole la esperanza a cada dominicano y dominicana de una nueva fuerza política que está cambiando el presente y el futuro de nuestro país. Hoy los aliancistas abrazamos la verdad de que verdaderamente somos la diferencia. Bueno, señores, en cada acto es importante la presencia de un elemento que se dice que es el arma más efectiva porque entra por el oído pero llega al corazón. A veces, a veces nos dice que podemos soñar. A veces, a veces nos dice que podemos soñar por lo que más queremos aquello difícil de lograr Es ofrecer, llevar la meta a cumplir Y creer que la debemos cumplir Arriesgar de una vez lo que soy y por lo que puedo ser Puedes llegar Puedes llegar Llegar lejos A las estrellas alcanzar Hacer tus sueños realidad Y puedes volar Volar alto Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Y puedes llegar Y puedes llegar Y puedes llegar Sé muy bien Sé muy bien que yo puedo triunfar Que yo puedo triunfar Que yo puedo triunfar Y seguiré Juntos de a mi voluntad Haz el destino enfrentar Y por siempre mis huellas dejar Puedes llegar lejos A las estrellas alcanzar Hacer tus sueños realidad Puedes volar algo Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Y puedes llegar Lejos A las estrellas alcanzar Hacer tus sueños realidad Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Tú puedes llegar Puedes volar Volar Puedes llegar Hagamos la diferencia Potemos 26 Alianza Pais Fuerza Desde los 19 años Fidelio de Espradel Ha sido portavoz De las masas Más desposeídas Del país Son 56 años De vertical Y acrisolada Militancia En la lucha Por una nueva República Dominicana Que merezca El nombre De país Ahora Como candidato A diputado Nacional Fidelio lleva Al Congreso El legado De la raza Inmortal El sueño De los mártires La esperanza De los trabajadores Y jóvenes La esperanza De los ancianos Y de una isla Violentada Por una minería Irresponsable Votar por él Es votar Por la vida Recibamos Con un fuerte Aplauso A nuestro querido Candidato A la diputación Nacional El señor Fidelio Despradel He vivido Por la alegría Por la alegría He ido Al combate Y por la alegría He aceptado El honor Y el desafío De la candidatura A diputado Nacional Por la alianza Electoral Por el cambio Democrático Y por alianza País No es Por capricho Que mi eslogan De campaña Como candidato A diputado Nacional Lo es Por la defensa De la vida Por la defensa De la vida De los millones De los millones De trabajadores Públicos Y privados De los policías Y guardias De los profesionales Liberales Que aportan Cada mes Una porción De lo que ganan Con su trabajo Y su dor Para poder disfrutar Al término De una vida Dedicada al trabajo De una pensión Digna Fondo de pensiones Que perteneciendo A los millones De hombres Y mujeres Que trabajan Los últimos Tres gobiernos Del partido De la liberación Dominicana Han gastado Para abultar Su presupuesto Y para engordar La porción De ese presupuesto Nacional Que se apropian Para su beneficio En defensa De la vida De los centenares De millares De jóvenes Condenados Por un sistema Que no le ofrece Un trabajo seguro Y una educación Y servicios De salud De calidad Y que Por el contrario Le cierra Todos los caminos Para una preparación Y una vida Digna Empujándolos A la delincuencia Como único Camino Y alternativa En medio De una sociedad Opulenta Superficial Y criminal En defensa De la vida De la mujer Que constituye La mitad De la población Y la madre De la otra mitad Condenada Hoy A todo tipo De desigualdades A la violencia Y a los Cada vez más Frecuentes Feminicidios En medio De una Alta sociedad Indiferente Y opulenta Todo ello Para eternizar El desconocimiento Sobre el rol Fundamental Que la mujer Ejerce En nuestro país En las más Diversas disciplinas Y como la jefa Del hogar Y orientadora De los hijos E hijas De esta sociedad Y en defensa De la vida Sigue siendo Mi eslogan De trabajo De nuestra Nación Combatiendo En forma Resuelta Todo atentado Contra nuestro Medio ambiente Contra la destrucción De los cauces De nuestros ríos En este territorio Bendecido Por Dios Por su inmensa Diversidad Y fuentes Acuíferas Enfrentando La mega Minería Controlada Por las multinacionales Y a un puñado De mafiosos Que con la complicidad De las autoridades Han venido Destruyendo Los principales Causas De nuestros ríos Amenazando Con dejar Sin agua Al país Con la alegría En el corazón Los llamo A construir Una alternativa De cambio En nuestro país Votando 26 El próximo domingo Y contribuyendo A convertir Alianza País Y a la Alianza Para el Cambio Democrático En la tercera Fuerza Política De la República Dominicana Y en la única Oposición Firme Y creíble Que ha tenido Nuestro país En sus últimos 50 y más años Viva el pueblo Dominicano Vivan Juan Pablo Duarte Y todos Y todas Las luchadoras Que a través De la historia Lo han dado Todo Por la felicidad De nuestra nación El domingo Vota 26 En las tres Boletas De Alianza País Por Guillermo Moreno Y Mari Cantizano Y por los hombres Y por los hombres Y mujeres Que engalanan La boleta Presidencial La del Congreso Y la de los Ayuntamientos En todo el país Muchas gracias Recibimos Con un fuerte Aplauso A Wellington Martínez Candidato Alcalde Por el Distrito Nacional Bien Gracias 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 Estamos compitiendo por la Alcaldía del Distrito Nacional para la cual hemos presentado una propuesta que no obedece al igual como ninguno de los candidatos y candidatas de esta alianza electoral en las alcaldías una propuesta que no obedece a una visión unipersonal sino una propuesta de transformación de la municipalidad que obedece a una visión de construcción, de construcción de la ciudadanía de construcción de los hombres y mujeres que van en esta boleta electoral como regidores, como candidatos, alcaldes, vicealcaldesas, alcaldesas y vicealcaldes porque creemos que las transformaciones que necesitan nuestros municipios no dependen de un hombre ni de una mujer sino que tienen que ser transformaciones construidas con la participación de todos y todas es por eso que todos los planes municipales de Alianza País deben involucrar la participación, deben involucrar la descentralización del presupuesto municipal deben involucrar la transparencia, deben involucrar la rendición de cuentas deben involucrar la acción comunitaria basada siempre en la participación pero en una planificación y es por esto que hemos asumido este reto ganar en el Distrito Nacional la Alcaldía solamente depende de que logremos vencer la apatía ciudadana en el 2010 el 53% de los votantes en el Distrito Nacional no votaron por ninguno de los candidatos que había en ese momento hoy en día ese 53% que no encontraba una oportunidad por quien votar tiene la oportunidad de votar por Alianza País y por la Alianza Electoral para que hagamos de una vez y por todas del Distrito Nacional un lugar habitable un lugar vivible un mejor lugar para vivir si queremos verdaderamente hacemos un llamado a toda la ciudadanía dominicana de que si queremos hacer una verdadera transformación es momento llegó el momento de dar el salto tenemos el día 15 de este mes la oportunidad de votar 26 por un hombre como el doctor Guillermo Moreno por hombres y mujeres que van en la boleta municipal por una candidata vicepresidencial como lo es María Cantizano pero también por los hombres y mujeres que representan con dignidad la boleta municipal la boleta congresual con senadoras y con senadores diputados y diputadas de la categoría del doctor Senencaba de la categoría de Aura Celeste Fernández de la categoría de Fidelio de Pradel de la categoría de Guadalupe Valdés de Andrés L. Mateo porque es que llegó el momento el momento llegó ya la transformación va con Alianza País gracias recibimos con un fuerte aplauso al doctor Senencaba todos me conocen soy médico desde esta trinchera me ha tocado combatir desde hace décadas por los derechos de la salud de las personas y desde esta posición me ha tocado el honor inconmensurable de compartir con un hombre serio con un hombre honesto con un hombre entregado encabezando una boleta que no tiene el menor desperdicio la boleta de la Alianza Electoral por el Cambio Democrático que lleva el número 26 desde esta posición he podido compartir con compañeros y compañeras penetrar a los lugares más inaccesibles caminar con ellos entre los tugurios entre las casas entre las miserias compartir con ellos esa condición de estar invisibilizado por este capitalismo salvaje que sobre la impronta mentirosa de mejorarlo a ellos con la teoría del gotero lo ha dejado ahí estático como si no existieran me ha tocado compartir con los compañeros y compañeras de la Alianza abrevar en la impotencia ante la indiferencia oficial de acercarse a ellos cada cuatro años mientras los deja en la más adyecta indiferencia ver los cuerpitos de los niños con sus costillitas al aire sus pies descalzos mientras se nos acercan extendiendo su manita famélica pidiéndonos una ayuda por eso compañeros y compañeras esta Alianza Electoral por el Cambio Democrático tiene la encomiable y lóbrega tarea de liberar a esta nación del latrocinio del robo de la corrupción tiene la lóbrega tarea de darle a este pueblo una justicia verdaderamente ecuánime tiene sobre todo la tarea de hacer que el pueblo dominicano sea verdaderamente un pueblo sano que no vea la salud como una dádiva o en el peor de los casos como acontece como un vulgar negocio es tarea de Alianza Electoral por el Cambio Democrático encabezada por Alianza para ir a acompañar a este pueblo decirles que hay un futuro más provisorio decirles que es posible acabar con la corrupción decirles que es posible tener una salud que los importantice que lleve los médicos a su casa a sus calles a sus barrios decirles que la salud no es hacer un hospital en donde se trasiega todo tipo de canongías y prebendas y al final lo ponen al servicio de los que tienen hay que decirle a estos pobres que existe ya una alternativa que existe una esperanza que existe una agrupación que ciertamente va a hacer la diferencia decirles que el 15 en el momento en que consulten su conciencia llega la hora de producir esos cambios esos cambios para hacer la diferencia esos cambios para llevar un nuevo congreso y sobre todo a Guillermo a la presidencia muchas gracias votar por Andrés es votar para que la ética llegue al congreso nacional recibimos con un fuerte aplauso al señor Andrés L. Mateo Muchísimas gracias porque yo acepté una candidatura y yo les respondo yo no hubiera aceptado nunca una candidatura en la práctica política dominicana si no estuviera encabezada por un hombre como Guillermo Moreno símbolo de la honestidad en este país no es posible tener un congreso nacional que legisla en su propio provecho no es posible tener un congreso que gasta dos millones de pesos en cada diputado y cuya producción responde prácticamente de manera mecánica a los dictados del poder ejecutivo no es posible tener un congreso que no se empine sobre el bien común y haga de la legislación lo que en el origen de todo congreso está implícito que es el mecanismo de contención del poder absoluto que en la antigüedad representaba el edipto regio del rey y que el congreso vino a sustituir a raíz de las revoluciones burguesas tratando de ser un retén de las ambiciones absolutistas de los monarcas de las llamadas monarquías constitucionales en nuestro país el congreso es un sello gomígrafo del poder ejecutivo y las leyes no se discuten y las legislaciones pasan sin que toquen las transformaciones esenciales que este país reclama nosotros queremos ser esa diferencia en el congreso queremos plantear la posibilidad y la realidad de un congreso en el que haya voces disidentes en el que nosotros podamos analizar el carácter de la inversión pública y podamos pedir a los ministros corruptos que vayan a dar cuenta y que vayan a rendir a la justicia cuenta de sus desafueros con el presupuesto nacional eso es lo que somos la diferencia la verdadera diferencia la encarnamos nosotros y yo quiero que el pueblo lo sepa que el 15 al votar la conciencia de nuestra clase media que ha sido depauperada mire hacia los candidatos de Alianza País como una esperanza y como la posibilidad real concreta de hacer política de manera diferente porque de eso es lo que se trata el conglomerado de Alianza País de hacer política de manera diferente nosotros queremos llegar al congreso para eso para afrontar todo el compromiso que un legislador tiene que afrontar en la construcción de leyes que puedan ser beneficiosas y que engrandezcan a una nación depauperada y saqueada históricamente por quienes nos han gobernado a votar 26 el día 15 Alianza País es la diferencia Con nosotros Guadalupe Valdés Estamos concluyendo un proceso electoral que pasará la historia por ser el más inequitativo injusto y antidemocrático desde el restablecimiento de las libertades en nuestro país en esta campaña nos enfrentamos a un poder que ha dispuesto de todos los recursos del Estado para modificar la constitución para dividir partidos para debilitar a sus oponentes un poder que empezó su campaña reeleccionista el mismo día en el que se invistió y que ha dedicado multimillonarios recursos en publicidad y en promoción nos enfrentamos a un poder que ha utilizado las encuestas para crear la percepción de que son invencibles pero ni sus métodos ni sus recursos nos han aniquilado nos han quitado ni por un segundo el sueño de que es posible y necesario darle un giro al país estamos felices porque nos hemos reunido con las organizaciones sociales con las organizaciones de las personas con discapacidad del área de la cultura del área de la salud del área de las iglesias porque nos hemos reunido con campesinas y con campesinos con trabajadores con los sindicatos con las trabajadoras domésticas con los profesionales porque ellos nos han dicho que quieren que se abran las puertas del congreso y que se abran a la ciudadanía y abrir las puertas del congreso significa abrir las puertas del estado para que desde el poder ejecutivo con Guillermo Moreno y Mari Cantizano al frente del poder ejecutivo para que el congreso de la república y para que las alcaldías podamos decir que es posible cambiar esta república dominicana de ser un país inmensamente desigual a un país en el cual se garanticen los derechos se garanticen las libertades donde la economía esté centrada en el desarrollo de la gente y donde podamos decir que tenemos derecho a vivir con dignidad y a ser felices en este país el próximo 15 de mayo votar 26 por Alianza País y por todos sus candidatos y candidatas significa que en el congreso de la república se debatan las ideas se debatan las propuestas los programas y los marcos legislativos que garanticen respeto a la institucionalidad y sobre todo garantizar los derechos para las grandes mayorías esa es la gran apuesta que ha hecho Guadalupe Valdés pero es la que hemos asumido de manera colectiva propiciando la alianza electoral por el cambio democrático y es el gran avance que ha hecho Alianza País al abrir su boleta para que ciudadanos comprometidos con el cambio y la transformación estemos presentes el próximo 15 de mayo pero es además un compromiso pero es además un compromiso con la ética y por eso todos los candidatos de Alianza País hemos firmado ese compromiso para no tomar ningún recurso que no sean aquellos que son inherentes a nuestra función y no es solo decirlo de la boca para afuera es hacerlo firmando ese compromiso y eso es lo que genera la fuerte unidad de voluntad de compromiso y de cambio que hoy enarbola Alianza País votemos 26 el próximo 15 de mayo por el cambio para darle un giro al país ¡Vamos! ¡Ay, doctor! 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 ¡Ay! ¡Ay, doctor! 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 ¡Ay! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay! 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 ¡Ay, doctor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, doctor! 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 con la impunidad, las mafias y el narcotráfico. El 15 de mayo tenemos la posibilidad de liberar la democracia. Tenemos la posibilidad de iniciar la construcción de una vida decente. Tenemos toda la posibilidad de hacer una patria en donde quepamos todas y todos. Este es el momento de alianza electoral, de alianza país, gobierno de Guillermo Moreno a la cabeza con Mari Cantizano y qué felicidad gobernar con estos hombres y estas mujeres sin ningún vínculo con el dolo, con el robo, con la corrupción, con la impunidad, con el sicariato ni con el narcotráfico. Aquí estamos y estamos firmes, convincentes, segura, seguro, persuadidos, entregadas y entregados, a servirle a la patria dominicana, libre, soberana, independiente, con igualdad y equidad entre hombres y mujeres. Nos vemos en el Palacio Nacional. Ha llegado el momento de escuchar al máximo líder y candidato presidencial de nuestro país, un hombre ejemplo, un hombre esperanza, un hombre país. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor Guillermo Moreno, candidato a la presidencia por alianza país y la alianza electoral por el cambio democrático. Ante todo, quiero dedicar mis primeras palabras a felicitar al conjunto de representaciones de los candidatos y candidatas al Congreso y los ayuntamientos que están presentes en este acto y que representan las 31 provincias y el Distrito Nacional, así como también las comunidades del exterior. Señor, qué orgullosos nos sentimos todos y todas de ver como ustedes, como nosotros y nosotras, levantamos estas candidaturas, las posicionamos en cada una de nuestras comunidades, las hicimos competitivas a puro tesón, arañando muchas veces con las uñas, diferenciándonos del despilfarro y el clientelismo oficial y de los partidos tradicionales, haciendo una campaña de calle, de contacto directo con la gente, por la gente y desde la gente. Pueblo dominicano, ciudadanos y ciudadanas. Para derrotar el continuismo morado, tenemos que ir a votar, pues la abstención, no importa los motivos que se aduzcan, solo favorece a la reelección del actual Presidente de la República. Sólo si todos los que nos identificamos con el cambio de rumbo en la República Dominicana votamos este 15 de mayo, solo si lo hacemos garantizaremos la segunda vuelta y la segunda vuelta asegura que podamos derrotar al Presidente reeleccionista. En ese escenario de segunda vuelta, Alianza País y la Alianza Electoral han sido claras en que es posible una concentración o concertación de cara a esa segunda vuelta en torno al candidato más votado, siempre y cuando la Alianza se dé en base a alineamientos programáticos que definan a qué vamos al gobierno, que identifiquen las grandes reformas y transformaciones que hay que hacer en este país y que el liderazgo político de estas organizaciones asuman el compromiso, la independencia, tengan la determinación y la vocación de llevar a cabo, de ejecutar esas reformas y esas transformaciones que demanda el país. En ese escenario de segunda vuelta, es claro que Alianza País y la Alianza Electoral para el Cambio Democrático nunca participarían en una concertación que se dé como adhesión a un candidato a quien se les firmaría una especie de cheque en blanco como tampoco participaríamos en una alianza basada en la repartición del Estado y del patrimonio público. Pueblo dominicano, no es suficiente con ir a votar, sino que es necesario en esta coyuntura votar bien. Votar bien es votar por el cambio político para hacer un cambio de rumbo en la República Dominicana. Y no le quepa la menor duda a ningún dominicano que votar por Alianza País en los tres niveles de votación en la casilla 26 es votar por un país seguro, sin violencia y sin delincuencia generalizada. Votar por Alianza País en la casilla 26 es votar por garantizar el derecho a la salud para todos y todas y un sistema de educación de calidad universal gratuito. Votar por Alianza País en la casilla 26 es votar por un Estado con instituciones democráticas fortalecidas fortalecidas y que funcionen, que sean participativas y es votar por un Estado, por una sociedad en que rija el imperio de la ley. Votar por Alianza País en la casilla 26 es votar por la plena igualdad de la mujer. Eliminando toda forma de discriminación y de violencia tan frecuente y tan presente en nuestra sociedad es votar por un gobierno paritario integrado desde el Ejecutivo hasta cualquier otro nivel por hombres y mujeres en plena igualdad de derechos. Ciudadanos y ciudadanas, insisto en el valor y la utilidad del voto por Alianza País. Votar por Alianza País en la casilla 26 es votar por la protección integral de la niñez, de la adolescencia, de la madre soltera jefe de hogar de los adultos mayores y de las personas con discapacidades. Votar por Alianza País es votar para dejar atrás este modelo de desarrollo económico neoliberal que como conocemos año tras año crece y lo que hace es concentrar la riqueza haciendo más rico a los que ya son ricos y manteniendo en la pobreza y aumentando a la pobreza a las grandes mayorías del país. Votar por Alianza País es votar por un modelo de desarrollo productivo que va a garantizar trabajo decente y salarios justo a todos nuestros hombres y mujeres de trabajo. Votar por Alianza País, sépanlo, es votar para garantizarle a nuestros jóvenes la oportunidad de una educación de calidad y garantizarle el primer empleo como política pública del Estado. Votar por Alianza País es votar por la protección integral del medio ambiente, por hacer de una vez y por toda de Loma Miranda un parque nacional. Y más aún, votar por Alianza País en la casilla 26 es votar para prohibir la mega minería y el uso de cianuro que destruye nuestras cordilleras y la vida en los lugares donde operan. Votar por Alianza País es votar por una asamblea constituyente que cree un congreso unicameral, que faculte la revocación del mandato, que sea capaz de transformar ese Consejo Nacional de la Magistratura que en su composición actual ha posibilitado que el partido oficial tenga el control absoluto del Estado convirtiéndose en los hechos en un partido Estado. Es votar por tener un poder judicial independiente, por tener un poder legislativo independiente que controle y fiscalice el poder ejecutivo y defienda la soberanía nacional y no siga endeudando irresponsablemente al país. Es fortalecer el poder local, es garantizar el voto militar y el voto de los policías también. Dominicanos y dominicanas, si quieres un gobierno que aplique la ley con puño de hierro contra la corrupción, contra el narcotráfico, el sicariato, los crímenes de sangre, el feminicidio para enderezar este país, entonces debes votar en la casilla 26 de Alianza País. Ciudadanos y ciudadanas, si quieres un gobierno honesto que maneje con pulcritud y transparencia los recursos públicos, que mande los corruptos a la cárcel, que recupere lo que se han robado, que enfrente y acabe con la impunidad y el borrogivo y cuenta nueva, tu voto tiene que ser en la casilla 26 de Alianza País. Ustedes, todos nosotros, somos guardianes de esta democracia y por eso tenemos el compromiso, como delegados, como votantes, como ciudadanos, de defender el voto en cada colegio electoral, haciendo que se cuenten manualmente los votos, enfrentando cualquier maniobra de compra o que busque trastocar el resultado del voto ejercido por los ciudadanos. Hombres y mujeres de la alianza electoral, aliancista todas y todos, no tenemos ni un paso atrás en esta hora crucial, pues tenemos un compromiso irrenunciable de dar lo mejor de nosotros mismos hasta alcanzar en este país la justicia social, la democracia verdadera, la soberanía plena. Aliancistas a luchar sin descansar hasta la victoria final. Vota 26 por Alianza País, vota diferente. ¡Que viva Juan Pablo Duarte! ¡Que viva la República Dominicana! Avancemos hacia la victoria, avancemos hacia la justicia, avancemos hacia un país mejor. Avancemos con Guillermo, avancemos con Guillermo, avancemos con Guillermo. Avancemos con Guillermo La alianza va para triunfar La alianza es lo que va, la alianza electoral La alianza es lo que va, la alianza electoral La alianza es lo que va, para avanzar La alianza es lo que va, la alianza electoral ¡Ay! ¡Avanciendo! Avancemos con Guillermo Avancemos con Guillermo Avancemos con Guillermo Avancemos con Guillermo La alianza va, la alianza ya está aquí La alianza es lo que va, la alianza para ahí La alianza es lo que va, la alianza para ahí Está pa' ti, está pa' mí, la alianza país Está pa' ti, está pa' mí, la alianza país Educación yo quiero, Guillermo Moreno Salud para mi pueblo, Guillermo Moreno La delincuencia en cero, Guillermo Moreno Por un gobierno honesto, Guillermo Moreno La corrupción paremos, Guillermo Moreno La juventud lo quiere, con Guillermo se puede Sí, contra la pobreza No, no, no queremos impunidad Avancemos con Guillermo Avancemos con Guillermo Avancemos con Guillermo Avancemos con Guillermo La alianza va para triunfar La alianza es lo que va La alianza electoral para avanzar La alianza electoral La alianza electoral Está pa' ti, está pa' mí, la alianza país Está pa' ti, está pa' mí, la alianza país Pa' ti, la alianza país La alianza país Vámonos con lo nuevo Guillermo Moreno Eso es lo que yo quiero Guillermo Moreno Sé que lo pide el pueblo Guillermo Moreno Rrrrrrraíl Rrrrrraíl